¡Exilad, rechicción! Habiendo entrado en la lucha, Jesús oró más intensamente y su sudor se volvió como gotas de sangre que aquí caen al suelo. La solemnidad de la preciosísima sangre en la Basílica de la Agonía de Getsemaní exalta en símbolo del sacrificio de Cristo y la ofrenda de su vida. En la antropología bíblica la sangre representa la vida y por tanto Jesús al donar su sangre nos regala su propia vida. Esto sucede particularmente en la celebración del sacrificio eucarístico. Jesús dice en la última cena, He aquí, doy mi vida para que podáis verdaderamente ser parte de la familia de Dios y para que podáis vivir los compromisos que son los que de quien es el Hijo de Dios. Un momento especial de la celebración es el del esparcimiento de pétalos de rosas arrojados sobre la piedra sagrada. Nos remite a la mayor y más perfecta revelación del amor de Dios Padre. De su efusión, nace y renace continuamente la Iglesia porque en la renovación de esa ofrenda está la redención y la salvación para nosotros pecadores. Leemos en el libro del Éxodo que Moisés cuando hace la alianza entre Dios y el pueblo hace un sacrificio de comunión. Luego pone la mitad de la sangre sobre el altar. La otra mitad lo usa para rociar al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? El altar es el símbolo de Dios y del pueblo. Eso significa que Dios y el pueblo tienen la misma sangre. Se convierten en parientes consanguíneos. Esta es la alianza. La alianza significa que pasamos a ser parte de su familia para Dios y por eso Él se compromete con nosotros y nos pide que nos comprometamos con Él. El segundo aspecto del valor de la sangre es el de la remisión de los pecados porque así como la sangre de Cristo nos da vida, el pecado nos trae muerte. En el momento en que necesitamos ser curados desde el punto de vista existencial y personal necesitamos que alguien nos haga una buena transfusión. Y la única transfusión que es capaz de transformar nuestra vida, la vida egoísta del pecado, en una vida de donación, de amor, es la vida de Jesús. Por eso una vez más recibir su vida se convierte en ser sanado de manera profunda y en ser capaz de vivir como hijos de Dios. El oxígeno de la sangre de Jesús es el Espíritu Santo. Al donar su sangre Jesús simultáneamente también nos da el poder sanador de su Espíritu para comprender que lo que celebramos en la Eucaristía no es solo un rito sino que es verdaderamente el hecho de que Jesús nos hace sus parientes consanguíneos y sana nuestras vidas en profundidad. Poder celebrar el misterio del cuerpo de la sangre del Señor y poder recibir la preciosísima sangre del Señor es algo que verdaderamente nos da fuerza y consuelo. Al final de la celebración, Fray Sinisa, guardián del convento de la Basílica de Getsemaní recordó que hace exactamente un año se inauguró el jubileo de la Basílica una fecha importante tanto para la Iglesia local como para la Iglesia universal. A pesar de las dificultades, la comunidad de Getsemaní se mantiene fiel en la oración. Ha habido dificultades pero el Señor recompensa el trabajo duro como en los tiempos de hoy. Gracias de verdad por vuestra oración y por las plegarias dirigidas a nuestra comunidad que está aquí y que busca, trata de orar para ser la voz de cada uno de vosotros. También a los de todo el mundo, especialmente por la oración por la paz en este lugar santo. Un recuerdo de este día es también el aceite extraído de las aceitunas de Getsemaní, signo de lucha pero también de cuidado, bendecido y entregado a los presentes al final de la Santa Misa. ¡Gracias!